La nueva concesión para los trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad transformará el modelo de atención a la ciudadanía con trámites 100% virtualizados. Desde tu dispositivo móvil o computador podrás acceder al portafolio de trámites y servicios de movilidad, donde podrás hacer el traspaso de un vehículo, realizar el pago o la impugnación de un comparendo, solicitar la excepción de pico y placa, gestionar la salida de patios o incluso reportar una señal de tránsito de mal estado. Todos los trámites y servicios que operará la nueva concesión de la Secretaría Distrital de Movilidad serán integrados a través de una vintanilla única para que los pueda resolver desde cualquier lugar con conexión interna. Con esta nueva visión de servicio, la ciudadanía podrá elegir resolver sus trámites en la plataforma virtual, por teléfono o asistir de forma presencial, porque todo estará integrado para brindar una experiencia de acceso simple, oportuna y amable. Transformaremos los canales de atención a la ciudadanía para que la experiencia de la nueva movilidad de Bogotá sea algo cercano y esté donde la necesitas. Bueno, pues así iniciamos entonces nuestra audiencia de adjudicación. Les contamos que hasta ahora ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube de la Secretaría de Movilidad. Va a estar la transmisión disponible todo el tiempo mientras se mantenga esta sesión. Saludamos pues a todas las personas que nos están acompañando entonces en este sector de la ciudad, en Compensar de la calle 94, también a todas las personas que se conectan a esta hora para seguir a esta audiencia de la adjudicación del contrato LP 048 del 2021 de la Secretaría Distrital de Movilidad. Les envía también un saludo nuestro Secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, que se encuentra acompañando esta sesión y que en algún momento de la mañana nos va a estar acompañando, pero también pues nos acompaña a esta hora Ingrid Silva, que es nuestra subsecretaria jurídica. Nos acompaña también Alejandra Moreno Gámez, quien lideró este proceso que hoy nos está convocando el día de hoy. También nos acompaña Ana María Corredor, que es la directora de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad y nos acompaña a todo el equipo estructurador que estuvo durante estos meses trabajando de manera muy juiciosa, evaluando todo este proceso solicitatorio y llevando a cabo pues todos los trámites de la concesión que hoy nos convoca. Entonces ya le damos la palabra a Alejandra Moreno, quien nos va a contar los detalles, y es el propósito de esta concesión que hoy vamos a entregar a la ciudadanía y bueno, que estamos muy, muy, muy esperanzados en entregar por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Alejandra, bienvenido. Mil gracias, buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos, bienvenidos a la audiencia de adjudicación de nuestra ventanilla única de servicios, que a partir del primero de marzo seguramente con alguno de ustedes será una realidad para la ciudad de Bogotá y liderada a nivel nacional como una gran transformación de prestación de servicio y de atención. Este es un proceso que ha sido público, transparente, ejercido con todas las medidas que el Estado y que la rigurosidad pública nos permite para y nos exige para darle transparencia a esta adjudicación que en el día de hoy queremos y estamos seguros llevaremos a cabo con la anuencia y con la participación de ustedes. Hoy claramente nos acompañan los entes de control que han sido partícipes activos de esta estructuración. Desde hace más de un año, la Secretaría Distrital de Movilidad ha venido estructurando este proceso. Hoy contamos con la compañía del equipo estructurador en cabeza de la Universidad Nacional en todo el tema técnico y tecnológico, en la firma Felipe de Vivero y Asociados en la Estructuración Jurídica y Alejandro Atuesta y Carlos Mario Arango como líderes del proceso financiero estructurador y por supuesto el equipo evaluador que ha hecho y ha preparado para el día de hoy la evaluación que ustedes tienen ya como referencia. Además de estos pasos, fue incluido dentro de los pliegos una amplia regulación sobre el conflicto de intereses que pudieran existir en este proceso. Se ha habilitado para que ustedes y la transmisión que tenemos hoy en este proceso tengamos referencia a una bitácora pública. Tenemos un landing page en donde la página de internet nos permite tener acceso a toda la documentación, a toda la información, contando con un proceso transparente y de cara a la ciudadanía. Y además de eso, pensando en un proceso complejo que ha sido la estructuración y que nos lleva a estar hoy, este 17 de noviembre, presentando estos resultados a la ciudad y al país, hemos tenido una activa participación y una complejidad del proceso contractual seguramente, pero una activa participación. Y previendo al inicio de todo este proceso, hemos tenido unos puntos de control adicionales quienes han estado acompañándonos en este proceso de evaluación de propuestas sin que claramente tuvieran alguna incidencia en la actividad de la evaluación de la misma, pero los puntos de control los cuales nos han generado una visión adicional que fortalecen la probidad de lo actuado en esta audiencia. Para esos puntos de control, hemos contado con la doctora Priscila Sánchez Zanabria, la doctora quien es experta en el tema contractual y es la jefe de la oficina asesora jurídica de la empresa Metro de Bogotá, Diana Marcela Pernet, quien es asesora externa de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, el doctor Vladimir Alberto Estrada Moncayo, quien es el subdirector financiero de la Secretaría Distrital de Movilidad, la ingeniera Sandra González Loaiza, quien ha hecho parte de este equipo estructurador y la doctora Liliana Caballero Durán, quien ha sido la coordinadora del proyecto PIC y nos ha permitido tener las medidas de transparencia necesarias hoy en día. Creo que con estas aclaraciones y desde luego agradeciéndoles a ustedes que estén acá, que hayan participado, son cinco consorcios claramente idóneos y claramente fuertes en este proceso, que con seguridad nuestro, siempre le he dicho a Nicolás, y hemos apostado a un sueño, sueno romántico en la mitad de una audiencia de adjudicación con tanta estructura jurídica, pero es un sueño a cambiar esta ciudad, a cambiar por un mejor servicio, por lo que la ciudadanía se merece. El mundo del tránsito y del transporte necesita jalonar y necesita tener una nueva visión de servicio y lo es la ventanilla única de servicios. Algunos de ustedes, de ustedes cinco, tendrá hoy el gusto, el honor y la responsabilidad de hacer realidad esta ventanilla para la ciudadanía. Ese será su nombre y ustedes llevarán consigo ese propósito y ese sueño para alcanzar que Bogotá sea líder en Colombia y que transformemos por fin la forma de prestar los servicios de tránsito y transporte con los 53 trámites unidos en un solo lugar, en la ventanilla única. Bienvenidos y mucha suerte para todos. Seguramente ganará el mejor y siempre estaremos trabajando de la mano con la Secretaría Distrital de Movilidad para hacer este sueño posible. Bienvenidos. Bienvenidos. Ana María Corredor, nuestra directora de contratación, toma la palabra en este momento. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra audiencia de adjudicación dentro del proceso de licitación pública número SMLP 048 del 2021. Vamos a hacer lectura. Esto va a quedar, por supuesto, quedado en acta. Entonces, para seguir un libreto y un orden y garantizar la eficiencia y la eficacia de la presente audiencia, vamos a iniciar con la lectura del acta de la siguiente manera. Entonces, en Bogotá, siendo las 9 y 12 de la mañana del 17 de noviembre del 2021, se reunieron de manera presencial en las instalaciones de la caja de compensación familiar compensar de la sede calle 94, de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad, la ordenadora del gasto, más adelante ya, como la presentó nuestro jefe de comunicaciones, quien les habla, la directora de contratación, los miembros del comité evaluador, para llevar a cabo la audiencia de adjudicación y o declaratoria de cierta dentro del proceso de licitación pública número SMLP 048 del 2021, cuyo objeto es la entrega en concesión, la prestación de los servicios administrativos de los registros distrital automotor y no automotor, de conductores, de tarjetas de operación, demás registros de tránsito y transporte, así como los demás trámites y servicios que defina la Secretaría Distrital de Movilidad, SDM. El concesionario se obliga, por su cuenta y riesgo, a ejecutar las prestaciones que se deriven del presente objeto, de conformidad con las especificaciones que se relacionan en los estudios previos, el anexo complementario, las adendas, la propuesta presentada por el concesionario y la naturaleza del servicio, con el fin de adjudicar y o declarar de cierto el proceso citado. A continuación vamos a dar lectura del orden del día, teniendo en primer lugar la verificación de la asistencia, segundo la Secretaría se va a permitir hacer unas recomendaciones en temas de anticorrupción, tercero vamos a hacer la lectura para el desarrollo de la audiencia de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.29.2 del anexo complementario y sus adendas, cuarto los antecedentes del proceso, quinto la intervención de los proponentes o sus apoderados frente al informe de evaluación, sexto si así se requiere una réplica a los proponentes o sus apoderados frente a las observaciones presentadas, séptimo la lectura de las respuestas a las observaciones presentadas dentro de la audiencia y el informe de evaluación definitivo por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, octavo apertura del sobre económico anexo 10, apertura de los componentes de calidad anexo 6A y 6B y la conformación dinámica de la oferta realizando las subastas respectivas, noveno conformación del orden de elegibilidad dentro del presente proceso de selección, décimo la recomendación del comité evaluador para la adjudicación o declaratoria de cierta del presente proceso de selección al ordenador del gasto, once un resumen de la calificación y doce la adjudicación del presente proceso. Usted me permite antes de que inicie con el orden del día saludar y agradecer la presencia de la Contraloría General de la Nación, de la Contraloría Distrital que nos acompaña hoy que acaban de ingresar y de la Procuraduría General quien como les decía al inicio han hecho parte de este proceso en la compañía y en la verificación y la garantía de transparencia de la estructuración y la evaluación del mismo. Excúseme la interrupción pero creería que era muy importante darles a ustedes y agradecerles, doctor Santiago, su presencia en la mañana de hoy. Vale, gracias. Entonces iniciamos con la verificación de la asistencia por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y a efectos de que conste en el acta se encuentra presente la doctora Alejandra Moreno Gámez como ordenadora del gasto y subsecretaria de servicios a la ciudadanía. Tenemos a Juan Carlos Rodríguez Arana como evaluador técnico, Juan Carlos Torres Pardo evaluador técnico, Gerardo Ernesto Mejía Alfaro evaluador financiero, Jenny Abril Forero evaluador jurídico y quien les habla Ana María Corredor Yunis evaluadora jurídica y directora de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad. Por parte de los interesados voy a hacer el llamado a cada uno, yo sé que hicieron el registro pero para efectos de la audiencia para que se presenten e indiquen si van a otorgar o no poder a alguien para para actuar y lo vamos a hacer de acuerdo al orden de presentación de las ofertas. Entonces tenemos al consorcio Circulemos Digital cuyo representante legal principal es Daliel Lorenzo Medina Salcedo. ¿Se encuentra presente miembros del consorcio? ¿El señor es? Perdón. Listo, muchas gracias. ¿Usted es el que va a intervenir? Buenos días, doy poder al doctor Juan Pablo Canabal. ¿El doctor Juan Pablo se encuentra? Presente. Mi nombre es Juan Pablo Canabal Palacios, identificado con cédula 16-286-187, expedida en la ciudad de Cali con tarjeta profesional de abogado 130-074. Me regala, por favor, los documentos para dejar aquí el registro. Bueno, mientras que hacemos aquí el registro, continuamos con la unión temporal CIVIS representada por María Patricia Troncoso Ayalde. María Patricia Troncoso Ayalde, cédula de ciudadanía 38-263-295. Yo misma haré la exposición. Vale, muchas gracias. Tercero consorcio STB, representante principal Jesús David Junco Ribeira. Buenos días, mi nombre es Jesús David Junco Ribeira, cédula de ciudadanía 80-085-431 de Bogotá. Doy poder al doctor Andrés Isaza. Buenos días, mi nombre es Andrés Isaza Ardila. Entrego el poder y mis documentos. Continuamos con la Unión Temporal Movilidad Digital, representada por William Alexander Breton Martínez. Muy buenos días, mi nombre es Jaime Chávez Villada. Actúo con poder dado por el representante legal de la Unión Temporal que consta en SECOP, así como mis documentos. En la presente audiencia tendré la vocería de la Unión Temporal, pero me acompaña el ingeniero Eduardo Carrasquilla y el doctor Andrés Herrera. Vale, verificamos el poder en SECOP, ya no está haciendo el registro para devolver esos documentos. Y terminamos con el consorcio Concesión Movilidad Bogotá, representado por Ricardo Rodríguez Vázquez y Adolfo Antonio Tejada Díaz. Buenos días a todos, mi nombre es Alfonso Rodríguez Jiménez, en representación de la Unión Temporal. Vamos a presentar poder que se nos da de parte de los representantes legales, a Adolfo Díaz Tejada, al doctor Julián Vargas y a mí, y ya presentamos los documentos. Gracias a todos, mi nombre es Julián Vargas Varán, abojado, representante de la Unión Temporal Concesión Movilidad Bogotá. En este estado de la diligencia, pregunto si hay representantes de los entes de control. Sé que la doctora Alejandra ya hizo la presentación, pero para que quede el registro, ¿quiénes se encuentran presentes de entes de control o de durías ciudadanas? Muy buenos días, Jairo Rodríguez, asesor de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Estaremos actuando acá como observadores. Muchas gracias. A usted, mil gracias. Buenos días para todos, Juan Carlos Arguello Cuervo, asesor de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Estamos actuando en calidad de observadores. Muy buenos días para todos. Sebastián José Vitar Arango, Subdirector de Fiscalización de Movilidad de la Contraloría Digital de Bogotá. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Veduría Ciudadana se encuentran presentes? No se encuentran presentes vedurías ciudadanas. A continuación y siguiendo con el orden del día, vamos a permitirnos hacer una lectura de unas recomendaciones en temas de anticorrupción, teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Movilidad invita a los proponentes a que, en aras de sujetarse al compromiso anticorrupción, obren con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran en todas y cada una de las actuaciones derivadas del presente proceso de selección. Asimismo, se invita a los proponentes que, en el evento de conocer posibles casos de corrupción, informen a las autoridades competentes en las siguientes líneas. Reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República al teléfono 562-9300 extensión 3709, correo electrónico transparencia arroba presidencia punto gov punto co al sitio de denuncias del programa en el portal de internet www.presidencia.gov.co slash secretaría de transparencia o por correspondencia o personalmente en las instalaciones de dicha secretaría. Asimismo, este proceso ha contado con la implementación de un proceso preventivo para el mejoramiento de la gestión contactual por parte de la Aveduría Distrital de conformidad con la facultad de control que le corresponde realizar a esta entidad en los términos de ley, por lo que cualquier denuncia a la Aveduría se podrá hacer al correo electrónico correspondencia arroba Aveduría Distrital punto gov punto co y a denuncia arroba Aveduría Distrital punto gov punto co Digo, en forma se invita a los proponentes a no ofrecer, prometer, entregar, solicitar y o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones al o por parte de un colaborador de la Secretaría, sea funcionario o contratista con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el desarrollo del presente proceso de selección en cualquiera de sus etapas de esta manera y apoyando la acción del Estado colombiano y la Secretaría Distrital de Movilidad para fortalecer la transparencia y en ese contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el documento Compromiso Anticorrupción que hace parte de documentos del proceso Teniendo esto, procedemos a hacer la lectura de las reglas del desarrollo de la audiencia Estas están expuestas en los numerales, en el numeral 2.29.2 del anexo complementario y de la adenda 3 Sin embargo, para que todos tengamos claro cuáles van a ser las reglas de juego me permito dar lectura de las mismas Entonces, en la audiencia pública de adjudicación la Secretaría Distrital de Movilidad A. Resolverá mediante documento escrito las observaciones y respuestas formuladas por los oferentes al informe de evaluación preliminar de las propuestas B. Los oferentes por una sola vez y por el término máximo de 10 minutos podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad sin que implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar la propuesta La entidad podrá conceder tiempo adicional de acuerdo con la complejidad de las observaciones formuladas C. Con el objeto de replicar las observaciones que sobre evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes el proponente por una sola vez y por el término máximo de 5 minutos podrá pronunciarse sobre dichas observaciones La entidad podrá conceder tiempo adicional de acuerdo con la complejidad de las contraobservaciones formuladas D. En la audiencia podrán participar el representante legal del proponente o su apoderado En todo caso, toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al oferente para efectos del evento de subasta el porcentaje de participación y de asignación de puntaje del ofrecimiento de calidad en el evento de llevarse a cabo de manera presencial de la audiencia se permitirá el ingreso de dos acompañantes adicionales al representante legal del proponente individual o representante del proponente plural Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren análisis y la respuesta puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar la audiencia podrá ser suspendida por un término razonable para verificar y decidir sobre los asuntos planteados F. La entidad dará respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes en la audiencia ratificando o modificando el informe de evaluación incluyendo la asignación del puntaje que refiere a Industria Nacional y Personal en situación de discapacidad G. El puntaje que corresponde a la conformación dinámica de la oferta frente al porcentaje de participación de los ingresos de la concesión y los factores de calidad se asignará en la audiencia de adjudicación de acuerdo con el procedimiento de evaluación definido en este documento H. Hasta el momento previo al inicio del incidente de asignación de puntaje por conformación dinámica de la oferta frente al porcentaje de participación en los ingresos de la concesión y los factores de calidad y de acuerdo con lo establecido en la ley 1082 en relación con el traslado del informe de evaluación y la oportunidad para aportar los documentos requeridos por la entidad los proponentes podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y culminando el procedimiento anterior se dará inicio al incidente de asignación de puntaje en virtud de la conformación dinámica de la oferta para el efecto se seguirá el procedimiento previsto en el anexo complementario con los proponentes habilitados para el evento de subasta J. Agotado el incidente de asignación de puntaje de los componentes que refieren a la conformación dinámica de la oferta frente al porcentaje de participación en los ingresos de la concesión y de los factores de calidad se retomará la audiencia de adjudicación K. Se sumarán los puntajes de los proponentes habilitados respecto al puntaje obtenido frente a la industria nacional y personal en situación de discapacidad junto con el resultado final de la asignación de puntaje frente al porcentaje de participación en los ingresos de la concesión y los factores de calidad sin que resulten pertinentes discusiones adicionales sobre los requisitos habilitantes L. En este estado de la diligencia se dará traslado a los proponentes por el término máximo de una hora para que revisen la asignación de puntaje integral solo serán procedentes observaciones en relación con la asignación de puntaje definitiva de cara establecer que cumplan los requisitos y que se trate de ofrecimientos que no pongan en riesgo el cumplimiento del futuro contrato M. Culminada la instancia de observaciones frente a la asignación de puntaje y una vez presentada la recomendación por el comité evaluador en la que determine los requisitos habilitantes previamente evaluados y la sumatoria de todos los puntajes obtenidos la secretaría adoptará la decisión que corresponda y se notificará a los presentes de conformidad con el artículo 9º de la ley 1150 del 2007 de esta diligencia se levantará un acta que será publicada en el SECOP 2 N. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y demás presentes quienes presiden la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y el correcto desarrollo de la misma pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso O. La audiencia de adjudicación no podrá ser utilizada por los asistentes para tratar temas distintos a los señalados anteriormente P. En todo caso en todo caso siempre que las necesidades de la administración así lo exijan la Secretaría podrá prorrogar el plazo de la celebración de la audiencia de adjudicación antes de su vencimiento conforme lo prevé el Decreto 1082 del 2015 asimismo podrá suspender la audiencia de cara a garantizar los principios que rigen la contratación estatal con la audiencia se podrá celebrar de manera presencial siempre que las condiciones de salud pública así lo permitan para el efecto previo a su celebración la Secretaría informará oportunamente las condiciones para acceder a la misma De acuerdo al orden del día sigue la lectura de los antecedentes del proceso Bueno, en este estado de la diligencia No lo vemos Al doctor Bayron de la veeduría que nos avisan que ha llegado pero no lo vemos presente Esta audiencia está siendo también transmitida por YouTube y hay un link desarrollado por Google Meet donde están conectados los diferentes órganos de control que no pudieron hacer asistencia presencial El doctor Bayron Valdivieso se encuentra conectado está levantando la mano por lo que le doy el uso de la palabra para que haga la presentación dejando constancia de su presencia pues vía virtual Adelante por favor Doctor Bayron tiene el uso de la palabra Por favor activa el micrófono Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Doctor Bayron, no le alcanzamos a oír su intervención. Buenos días, Bayron Valdivieso, mejor delegado para la contratación. ¿Me escuchan? Sí, doctor Valdivieso, ahora sí. Mil gracias. Buenos días, Bayron Valdivieso, mejor delegado para la contratación. Perfecto. Acompañamos este procedimiento y esta audiencia en el marco de nuestras competencias de control preventivo. Un saludo a todos los presentes. Listo, doctor. Queda registrado en el acta su asistencia. Continuando entonces, seguimos con los antecedentes del proceso, teniendo en cuenta pues que la publicidad se ha surtido en debida forma a través de la plataforma transaccional SECOP2. Voy a retomar la lectura de los antecedentes desde el momento del cierre para tener el contexto de la evaluación y de esa manera seguir con el siguiente punto. Entonces, el evento del cierre fue llevado a cabo el pasado 13 de septiembre del 2021, donde se presentaron cinco ofertas, las cuales se relacionan a continuación. El consorcio Circulemos Digital, cuyos miembros son Olimpia ITSAS, Datatool SAS y Soluciones en Red. Segundo, Unión Temporal Civis DC, conformado por la concesión RUND SA con Exred SAS. Tercero, consorcio STB, conformado por Servicios y Soluciones Seguras y GCA Technologies. Cuarto, Unión Temporal Movilidad Digital, conformado por INDRA, GCE, KIPUX y SITT. Y quinto, Unión Temporal Concesión Movilidad Bogotá, conformado por Colombia Telecomunicaciones SA, ESP-VIC, InfoTIC, Sonda de Colombia SA y Sonda SA. Por lo cual, una vez evaluadas las propuestas, se procedió a realizar la publicación del informe preliminar, obteniéndose el siguiente resultado, el cual fue publicado el pasado 4 de octubre del 2021. El consorcio Circulemos Digital en la evaluación preliminar financiera resultó no habilitado, en la evaluación técnica no habilitado, en la evaluación jurídica no habilitada. La Unión Temporal CIVIS en la evaluación financiera resultó habilitado, en la evaluación técnica habilitado, en la evaluación jurídica no habilitada. El consorcio STB en la evaluación financiera no habilitado, en la evaluación técnica no habilitado, en la evaluación jurídica no habilitada. La Unión Temporal Concesión Movilidad Digital, en la evaluación financiera habilitado, en la evaluación técnica habilitada, en la evaluación jurídica habilitada. En la concesión Movilidad Bogotá resultó en la evaluación financiera no habilitado, en la evaluación técnica no habilitada, en la evaluación jurídica no habilitada. Los que no estuvieron habilitados, pues no tuvieron puntaje ponderado. Una vez publicado el informe preliminar, se recibieron 116 observaciones a dicho informe, y una vez revisadas, estudiadas, evacuadas y atendidas las observaciones, el día 10 de noviembre se respondieron a través de la plataforma transaccional SECOP2, y asimismo se publicó el informe de evaluación definitivo de la siguiente manera. Para el consorcio Circulemos Digital, resultó habilitado con un puntaje obtenido en apoyo a la industria nacional y por discapacidad de 11 puntos. La Unión Temporal CIVIS-DC resultó habilitado en los tres aspectos, obteniendo un puntaje de 11 puntos en apoyo a la industria nacional y discapacidad. La Unión Temporal Movilidad Digital resultó habilitado en los tres aspectos, obteniendo un puntaje de 10 puntos. Y la Unión Temporal Concesión Movilidad Bogotá resultó habilitado en los tres aspectos, obteniendo un puntaje de 10 puntos. Ahora bien, después de publicar el informe de la evaluación definitiva, me salté el consorcio, el consorcio STB, perdóneme, resultó habilitado en los tres aspectos y obtuvo un puntaje de 11 puntos. Después de publicar el informe de evaluación definitiva, se presentaron observaciones por parte de la Unión Temporal Digital, de la Unión Temporal Movilidad Bogotá. Llegó una observación de veedores sin fronteras, empresas futuras y de la ciudadana María Paula Jaramillo. Dichas observaciones están públicas en SECOP II para el conocimiento de todos, no me permito leerlas, cuyas respuestas las daremos en el punto que sigue de acuerdo al orden del DI. Así las cosas, vamos a proceder con la intervención de los proponentes o sus apoderados frente al informe de evaluación definitivo publicado, recordándoles que tienen un tiempo máximo de intervención de 10 minutos, el cual va a ser cronometrado. Bueno, aparecen en las pantallas los cronómetros, agradezco el respeto de este tiempo porque pues estarlos callando resulta un poco molesto, entonces la idea es que se ajusten a ese tiempo, yo creo que es un tiempo suficiente para que hagan la evaluación. Así las cosas, voy a iniciar de acuerdo a cómo se hizo la verificación de la asistencia con darles el uso de la palabra, empezando por el consorcio Circulemos Digital. Es que como apoderado abogado de la AUT, Concepción Movilidad Bogotá, creo muy importante y creo en no resolverse estos tres temas rápidamente que va a tocar, pues podrían incidir muy o muy de manera importante en la decisión de la ESTA y es esto, doctora, es que dentro de las respuestas que ustedes dieron a las observaciones, es una moción por esto, discúlseme, doctor, que no es para todos, no estoy defendiendo mi propuesta ni estoy atacando ninguna, Yo le pido un favor, yo le pido un favor, me muero de la pena, me muero de la pena, pero las reglas son claras, y si le damos el micrófono, yo no estoy defendiendo mi propuesta, no estoy atacando a ningún proponente, me muero de la pena, pero necesito que por favor remita, me muero de la pena, necesito que respeten las reglas del juego, el Ministerio de Transporte, otra situación, y hay una controversia con el operador, y no se ha definido eso, ¿cómo podemos tomar una decisión? Con todo respeto le estoy haciendo la observación, por favor déjeme hablar, por favor déjeme hablar, por favor me deja hablar, yo le agradezco a usted y a los presentes que respeten las directrices, Estoy respetando, doctora. Permítame, por favor le retiran el micrófono y no tiene usted la palabra, la palabra la da la doctora Ana María Corredor en el momento que ella considere pertinente, le hemos dado las reglas, yo le agradezco a usted, le agradezco a usted que conserve las reglas que hemos hablado, usted todavía no tiene la palabra para esto, y le agradezco a usted que guarde la compostura necesaria, y tenga usted la palabra en el momento en que la doctora Ana María le sea adjudicada, Como se le informó, usted va a tener su espacio para hacer esas observaciones. Sí doctora, pero ese espacio va a ser para defender mi propuesta y para poder atacar otras, este espacio no está dentro del orden del día. Se va a tener sus 10 minutos para decir lo que tenga que decir en la presente audiencia, entonces vamos a respetar y seguir. Las reglas son esas, perdóneme. Vamos a seguir con, circulemos digital, por favor. Buenos días, por parte del consorcio circulemos digital, solicitamos amablemente a la entidad como ordenadora del gasto, como también al comité evaluador, confirmar y mantener el informe de evaluación definitivo, con el cual el consorcio circulemos digital resultó habilitada su propuesta. De igual forma, nos reservamos cualquier derecho a réplica en caso de que exista alguna observación a la propuesta presentada por parte del consorcio circulemos digital, como también entendemos que toda intervención obviamente que se haga, se haga pues y solicitamos obviamente amablemente a la entidad de manera respetuosa y respetando obviamente el tiempo para cada espacio para ello. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Continuamos entonces con la unión temporal CIVIS. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia Troncoso Ayalde, vengo en representación de la unión temporal CIVIS. Agradecemos a la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta que no ha hecho eco de observaciones temerarias que han hecho frente a la concesión, frente a la UTE CIVIS y específicamente sobre la capacidad jurídica para presentarnos en este proceso. A continuación voy a hacer algunas observaciones al proceso de evaluación. Voy a comenzar a hacer alusión frente al consorcio en donde se encuentra presente InfoTIC y me refiero al acta que se presentó afloratoria en el siguiente sentido. Ya en su momento cuando InfoTIC quiso registrar la escritura pública 1557 en el año 2018, la Cámara de Comercio le había explicado cómo se refería a hacerse un acta complementario y así se lo dijo. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en un acta complementario le había hecho falta hacer referencia a la convocatoria de la reunión, recordando que hay elementos que se deben tener cada vez que se hace un acta. Para lo anterior le decía la Cámara de Comercio, para lo anterior podrá elaborar un acta adicional en la cual, de ser el caso, se aclaren o se dé constancia sobre los aspectos antes señalados. Recuerde que toda acta adicional debe estar suscrita por el presidente y secretario de la reunión inicial. Asimismo, tenga en cuenta que salvo las simples omisiones cuando se trate de aclarar o hacer costar decisiones en acta adicional, debe estar a su vez aprobado por el respectivo órgano o por las personas que estuviera designado para el efecto. Voy a hacer entrega de este folio al Comité Evaluador para que se sientan a verificar lo que yo he informado, documento que se encuentra en la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Y por qué es mi observación? Mi observación es porque al tener una oferta condicionada, este oferente lo que hace es traer un acta complementaria, acta complementaria que no tiene esos requisitos. No ha sido aprobada por las mismas personas que debían haber aprobado el acta. Cabe aclarar adicionalmente que en el acta inicial, esa tampoco había la constancia de las personas que deberían haber formado parte de la comisión del acta. Y hay una… y sigo, digamos, bastante inquieta frente a esas actas porque mirando la historia de la manera como se presentó, le salva a uno… tiene uno unas ciertas dudas. El cierre del 13 de septiembre, la primera reunión se hizo el 20 de agosto, muy bien hasta ahí, aunque vuelvo y ratifico, que el acta inicial no tiene la aprobación, no consta los integrantes de la comisión para la aprobación del acta, como lo dice el orden del día. Sin embargo, ellos sacan un acta del 23 de septiembre y dicen, del 23 de agosto, perdón, y dicen por lo anterior, se aclara a la entidad, o sea, le aclaran a la entidad antes del cierre, antes del requerimiento que le hizo la entidad. Cuando uno hace a veces las cosas, después no le quedan bien hechas. Y parecería que esta acta no quedó bien hecha. Esta acta complementaria. Uno, porque es que no fue aprobada conforme lo establece la ley que debe estar. En este caso, como se trataba de aclaración de una decisión, debería haber venido suscrita también por aquellos designados para la comisión de la aprobación del acta. No se trata de un mero error o inobservancia de requisitos mínimos que se deberían haber observado. Entonces, me permito dejar el documento que les dije que les iba a presentar de la Cámara de Comercio, donde era clara los requisitos, y son claros los requisitos que se deben presentar, no sé a quién se les entrego, que se deberían presentar para hacer un acta aclaratorio. Bueno, esa es la primera observación que estaba haciendo. Vuelvo y nos ratificamos frente a la VAR. En la respuesta frente a la VAR, la Secretaría Distrital de Movilidad responde. De acuerdo a la anterior, página 79, de acuerdo a la anterior, el Comité Evaluador revisó causales de inhabilidad en Comité Evaluador. Ah, no, es esta, ¿dónde está la de la VAR? Ahora bien, teniendo en cuenta que algunas de las actividades del presente proceso de selección tienen un componente tecnológico, en numeral 5.32 del anexo complementario se exigió el mismo como requisito técnico de experiencia militante, con lo cual no se acepta la observación. Es decir, la ley de la ingeniería es muy clara en establecer que siempre que se incluya, siempre que se incluya, dice así el artículo 20, las propuestas que se formulen a licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local para la adjudicación de contratos, cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería de intereses, pero se le olvidó la causal de rechazo, que era la observación nuestra, porque la causal de rechazo dice cuando un proponente individual o miembro del proponente plural tenga interés, un interés patrimonial económico, que hubiese presentado propuesta para este proceso del mismo proceso de selección. Entonces volvemos y ratificamos nuestra observación, que no solamente era hacer tránsito a la superintendencia, era hacer uso de la causal de rechazo, porque cuando se ve que hay interés en una o dos más ofertas por participantes, pues éstas deben ser rechazadas. También queremos hacer claridad frente, nosotros habíamos hablado, que no nos parecía claro que respecto al operador tecnológico, página 83, cuando la Secretaría de Movilidad se refiere a Neptuno, que fue el que desarrolló la plataforma CIOT, contesta que el primer proceso que presentó para homologarse de conformidad con la 792 era un programa cliente-servidor, el cual después lo presentó como si fuera web service. Sin embargo, cabe aclarar que cuando uno ve los temas de homologación, quien se homologa ante el RUN, y lo digo con pleno conocimiento, debe ser aquel desarrollador, el que desarrolló el proceso. Entonces cuando uno ve que se cambia de cliente-servidor a web service, simplemente se hace una transformación y los que son técnicos acá lo saben. Este no fue un nuevo desarrollo, no fue que esto fue desarrollado por Neptuno. Ante el RUN aparece solamente, aparece solamente ID System, no aparece Neptuno y nos parece muy curioso, que antes de constituirse una empresa pudiese haber hecho desarrollo de algún programa aplicativo o sistema de información. Ya me queda solamente minuto 29. Tenía otra observación que en este momento no la encuentro, pero dejemos así, para no incumplirle sus tiempos. Vale, mil gracias. Continuamos entonces con el consorcio STB. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nosotros no tenemos observaciones frente al informe de calificación definitivo. Le solicitamos a la Secretaría que ratifique la calificación y la habilitación que se le da al consorcio STB. Y simplemente en este momento aprovechamos para decir que las observaciones que nuevamente están haciendo ya son observaciones hechas, discutidas, contestadas dentro del informe. No hay absolutamente nada nuevo en lo que ahorita dijo la Unión Temporal CIVIS. Entonces, nada, simplemente la ratificación. Muchas gracias. Continuamos con la Unión Temporal Movilidad Digital. Muy buenos días nuevamente para toda la mesa y para todos los participantes. Mi nombre es Jaime Chávez. Soy abogado con tarjeta profesional 153912 del Consejo Superior de la Judicatura para efectos del audio y del video. Mi cédula es 13069694 de Pasto. Actúo como apoderado de la Unión Temporal. Primero que todo, doctora Alejandra, simplemente quiero reservarme el derecho para pronunciarme sobre las respuestas que se den a las observaciones que nosotros presentamos y que ya quedó constancia en el acta que así fue, para que en su debido momento me pueda pronunciar. No obstante, frente al informe de evaluación definitivo, tengo dos puntos que quisiera manifestarle y son los siguientes. En primer lugar, solicitamos que se modifique nuestra evaluación respecto a los contratos que no se están teniendo en cuenta a fin de ser habilitados dentro del proceso y principalmente lograr con ello que se acredite el 40% para la sumatoria de los contratos de experiencia habilitada y que nos permitan tener el punto de discapacidad. Ello habida cuenta de que el contrato 634 del año 2009, que en este momento se encuentra en el informe de evaluación como no cumple, con certificación expedida por la entidad contratante, llegamos a la entidad, el documento con el cual se acredita que nuestro integrante de la unión temporal SITT es quien ejecuta la actividad que pide el pliego de condiciones. En esa medida le pido respetuosamente al comité evaluador que tenga en cuenta ese documento para que se habilite esa experiencia puntual del contrato y con ello se proceda con el punto que se nos otorga por personas en estado de discapacidad. En segundo lugar, quiero hacer una pequeña observación respecto de tres oferentes. El consorcio Circulemos Digital, la unión temporal CIVIS y la unión temporal Concesión Movilidad Bogotá. ¿En qué va mi observación? En que el comité evaluador no ha tenido en cuenta que el formato 8 que ellos presentan no tiene como fecha de suscripción y de acreditación del requisito de personas en situación de discapacidad el día del cierre. Y ese es un requisito que establecen tres normas que orientan el proceso. El anexo complementario, el decreto 1082 en el artículo 2212426 y el decreto 392 del año 2018 en el artículo 1. Estas disposiciones, los decretos reglamentarios y el pliego de condiciones establece que ese formato debe ser de fecha del día del cierre del proceso. Consorcio Circulemos lo presenta con fecha del 3 de septiembre. La UT CIVIS lo presenta con fecha del 10 de septiembre. Y UT Concesión Movilidad con fecha del 3 de septiembre. Razón por la cual no se puede proceder con el punto. Esa es mi intervención, señora ordenadora del gasto. Doctora Ana María, muchas gracias por su atención. Me reservo el derecho de pronunciarme sobre las respuestas que más adelante se presenten. Ahora sí seguimos con el consorcio Concesión Movilidad Bogotá. Gracias, muy amable a la mesa. Una pregunta, doctora. Nuestra intervención va a referirse a cinco puntos. Dos de ellos son muy de carácter técnico y por eso me acompaña la persona que idónea en la estructura de la unión temporal, para que haga disposición dentro de los 10 minutos de esos dos puntos para que, por favor, me autorice a ello. O sea, una parte la hago yo, otra parte… No se preocupe, señor Vargas, que tiene usted ahora sí el uso de la palabra y puede sus 10 minutos utilizarlos de la manera que crea conveniente. Muy gentil, muchas gracias. En primer punto, mi defensa refiere a que se nos haya negado el punto de la discapacidad, cuando de manera, yo diría, sorprendente, la Secretaría de Movilidad, en cinco respuestas publicadas el primero de septiembre, le dijo a cinco proponentes que si la información del 40% de la planta de personal se encontraba en cualquiera de los documentos de su oferta, era suficiente elemento para conceder el puntaje. Bueno, repito de manera sorpresiva, a unos la Secretaría les otorgó el puntaje con base en su decisión, la misma Secretaría de Movilidad, respuestas que pues hacen parte integral y obligan a la entidad, no entendemos la razón por las cuales a nosotros no se nos otorga ese punto, cuando en cuatro partes de nuestra propuesta se encuentra la información para de manera muy somera y fácil poder extractar quién de los miembros de la Unión Temporal presenta esa información para cumplir con el requisito del 40% de la planta. Nuestra propuesta en el formato 5, en el formato 8, en el otro sí al documento de Unión Temporal, informa de manera muy textual que el miembro Telecomunicaciones, Colombia Telecomunicaciones, aporta dos contratos, lo que quiere decir, y otro de los miembros un contrato, lo que quiere decir que aproximadamente el 75% de la experiencia y con ello ellos aportan el tema obligatorio del Decreto 382 sobre el tema del 40% de la experiencia requerida en la respectiva contratación para ser otorgado ese puntaje. La norma no exige formato distinto al cumplimiento de la literalidad de ese Decreto 392 y pues como la misma entidad ya lo dijo, en sus respuestas, pues si en alguno de los documentos aportados en la propuesta se encontraba esta información, le otorgaría el puntaje. Quiero pensar que de pronto entre tanta documentación, entre tantos proponentes y la persona que haya evaluado esto, haya dejado de otorgar el puntaje, cuando en su respuesta dijo que lo otorgaría. Quiero pensar que fue un error, porque pues no es lógico que la entidad reconozca que en cualquier parte, si se encuentra la información se otorga y nos quitan el puntaje de nosotros sin ninguna explicación distinta a la respuesta que está dándoles. Con respecto al tema de la unión temporal civil y lo que yo le hacía mención, doctora, es que consecuencia de una observación de una veduría, de la red de vedurías, ustedes como entidad pública sometieron esa solicitud de la veduría a una información, a un concepto del Ministerio de Transporte del cual no tenemos respuesta, no sé si ya la tienen, si ya llegó y es en el sentido de conseguir la información sobre la promesa de sociedad futura de la concesión RUM, que son los actuales ejecutores del contrato. De manera muy detallada hemos observado muchas veces en que es bastante peligroso tratar de si este concesionario llegase a ser adjudicatario no teniendo la capacidad jurídica en la medida, en que su sociedad de objeto único solo fue creada para ese objeto de la concesión y no para otro y que esta sociedad, además de ser una sociedad normalmente de carácter comercial, pues tiene una especialidad y es que esta sería regulada por las normas del consorcio. Esto nace de la ley 80 y lo que quiere decir es que todas estas sociedades de objeto único nacen para un proyecto específico y mueren para cuando ese proyecto específico finaliza. Entonces, pues sí me gustaría saber que del ministerio tenemos respuesta frente a ese tema, porque mañana muy seguramente esto haría al traste con una posible nulidad del contrato o con una adjudicación sin el lleno de requisitos legales. Desde otro punto de vista, en el tema de la unión temporal concesión, movilidad digital, existe la presentación allí, ya habíamos hecho la observación pero creemos que no fue por lo menos mirada de la mejor forma, y es que se están presentando dos experiencias de operados tecnológicos. Creemos que el pliego de condiciones solicitó uno y que esto se convierte simplemente en un condicionamiento y una prohibición del mismo pliego, en el sentido de que ustedes en el pliego dijeron las propuestas alternativas no caben en este proceso de selección. Le doy la palabra aquí a Miguel. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escucha bien? Bueno, tenemos un par de observaciones de orden técnico. La primera es con el consorcio Circulemos Digital, donde uno de los asociados, Olimpia IT, hace presentación de una certificación de experiencia con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del contrato 3284 de agosto del 2020. El requerimiento, mediante el documento de saneamiento, modificó el numeral 532 de la experiencia como aval tecnológico del pliego de condiciones y de la adenda 3, respecto de las actividades de desarrollo de soluciones. Claramente, la entidad dice que deben ser actividades relacionadas con desarrollo de soluciones en nube. La certificación que ellos presentan dice adquisición de un servicio en la nube de internet. Para no entrar en mayores detalles, porque la entidad ya se pronunció, hizo claridades, lo que queremos es que ustedes, el equipo técnico, la Universidad Nacional y todos los interesados, por favor, revisen nuevamente la certificación, ya que no cumple con lo que espera la entidad, manifiesta una actividad diferente que no cumple con lo que se necesita y nuestra solicitud lleva a que se haga aplicación de la causal de rechazo H, de la página 102 del pliego, no por el hecho de que hayan presentado una o más certificaciones y que estén avalando el tema, sino por el tema de que se presenta inexactitud e inconsistencias en la información. Claramente, esta causal de rechazo no hace referencia específica a que si yo presento una o dos o más certificaciones para cumplir con un requerimiento, el mismo por presentar información inexacta y avalada técnicamente de forma, no prueba por parte del equipo técnico, deba ser atendida. La siguiente observación para la concesión de movilidad digital, respecto de la certificación de la cantidad de usuarios y la prueba que ellos han presentado de un contrato aportado por la firma INDRA, el contrato 045 con el Fondo Financiero Distrital de Salud, nuestra solicitud es que, revisada la cronología de los documentos que ellos presentan para la carga de la prueba que se realizó o que están sustentando, no hay consistencia alguna entre la fecha en que se hizo el documento inicial, la fecha en que se dice que se hizo la prueba y la fecha de los resultados de la prueba. La entidad se abroga la capacidad de decir que esto es suficiente para calificar y para entender que dicha prueba permite avalar esta propuesta. No es del hecho cierto, porque cuando yo hago un ejercicio para una prueba de cargas, las fechas y la consistencia de quien hace la prueba debe ser consistente de forma tal que no permita duda. Se hace un ejercicio en febrero, otro en agosto, otro en septiembre y de ninguna forma se puede evidenciar. Solicitamos de igual forma se haga la aplicación de la cláusula H, de las cláusulas de rechazo. Y una última solicitud, doctora. Consideramos que nosotros, todos los interesados, tenemos la necesidad de conocer tres aspectos básicos antes de dar continuidad con la audiencia. El primero es que en la adenda 3, numeral 11, página 23, me extiendo 20 segundos, doctora, si me permite, por favor. Yo creo que este punto nos interesa a todos. La entidad manifestó de una controversia que tiene con el actual contratista y que se considera una ampliación por ocho meses. Solicitamos, por favor, si nos dé respuesta a esa controversia, si ya fue aclarada, fue dilucidada, si ya fue aclarada, pues eso nos impacta en la ejecución del contrato, entendiendo que el actual contratista está al 28 de febrero y esos ocho meses nos darían hasta el 31 de octubre. Vale, muchas gracias. De acuerdo al orden del día y escuchando las observaciones, vamos a hacer la ronda de las réplicas, iniciando otra vez por el consorcio Circulemos Bogotá, si va a hacer uso del derecho a la réplica. Recuerden que la réplica son cinco minutos. Buenos días. Sí, respecto a una de las observaciones que nos hizo uno de los proponentes respecto al tema del puntaje de los discapacitados, pues nos permitimos, pues obviamente confirmar y ratificar, como bien lo ha dicho la entidad y el comité evaluador, que respecto a esa situación, pues los documentos se allegaron en la oportunidad, se allegó obviamente ese anexo. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, para hacer, igualmente voy a ser breve con este tema, el cual no debe tener ninguna discusión y ya se surtieron todos los análisis y situaciones respecto al tema. Simplemente para efectos de claridad, se aportaron en su momento, no olvidemos que aquí hubo unas suspensiones, razones por las cuales de pronto la persona que está haciendo la observación puede confundirse con las fechas, pero respecto a esa situación en particular, se presentó en su momento, se dividió el momento, el 3 de septiembre, como ya se dije, inicialmente era el 5 de septiembre el cierre, y se postergó por 8 días más. Razón por la cual volvemos y ratificamos y confirmamos que se aportó en su momento el anexo discapacitados en debida forma, en el debido momento, y no es momento en ese momento de hacer observaciones de ese sentido, en lo cual acogemos y decimos nuevamente e insistimos a la entidad como ordenador del gasto y al comité evaluador mantener y confirmar el informe de evaluación en ese sentido, y más con la otorgación de apuntar al consorcio Circulemos Digital. Bueno, en relación al comentario del proyecto del Ministerio de Hacienda, pues ratificamos que es un proyecto ampliamente difundido en el sector público, un desarrollo para que el Ministerio de Hacienda, en su aplicación CIF, pudiera procesar la factura electrónica, en este momento 700 entidades públicas utilizan este servicio, y evidentemente pues es un desarrollo en la nube de Azure, como le expresa el contrato. Así que pues cumple plenamente los requisitos de desarrollo en la nube, y pues fueron entregadas todas las explicaciones y documentos en debido tiempo. Unión temporal CIVIS. ¿Va a ser uso de la réplica? Muchas gracias. Nos vamos a referir a la observación que se está haciendo frente al formulario número 8. Estamos de acuerdo, digamos, con el informe que sacó la Secretaría de Movilidad. Sería un absurdo infinito pensar que uno no puede presentar la oferta un día antes y que todos los documentos, si se presentan un día antes del cierre como está establecido en el plazo para presentar observaciones, no se pudiera hacer uso de ello. Asimismo, en procesos anteriores, como por ejemplo el proceso CDMLP 088-2020, ya la Secretaría de Movilidad ha tomado determinaciones frente a este tema de los formatos como se presentan. Finalmente, el Ministerio de Trabajo, cuando despide su certificación, tiene un plazo y tiene una vigencia. Por tanto, nos atenemos a lo que se ha dicho en el informe y nos ratificamos en el mismo, como creo que lo harán las demás personas a quienes se nos observó el formulario 8, como lo hizo mi antecesor. Respecto al objeto único tan mencionado en esta licitación frente a la concesión RUN, cabe señalar que los pliegos de conducciones en su momento no exigieron un objeto único. La única disposición que se incluyó en esos pliegos era que se incluyera dentro de los diferentes objetos que pudiera tener la concepción, el objeto de desarrollar el contrato, como lo piden en todas las licitaciones, pero no fue un requerimiento de objeto único. Nos encontramos sorprendidos con esas observaciones en nuestra manera de ver bastante temerarias para no dejarnos continuar dentro del proceso. Sin embargo, hemos revisado cómo la Secretaría Distrital de Movilidad ha atendido las observaciones que han hecho. Las consideramos adecuadas conforme a derecho. Y también debemos dejar constancia que nuestra certificación y la certificación que aprobamos, que nosotros aportamos en el proceso para todas las experiencias, pues es una certificación por el Ministerio de Transporte, que se la solicitamos y se la solicitamos para participar en este proceso. Es una certificación hecha para este proceso, en cual, digamos, le solicitamos a cual obra en el estudio. No tenemos más cosas que resaltar frente al proceso, y agradecemos este derecho a la réplica. Muy amable. Continuamos con el Consorcio STB. Gracias. Teniendo en cuenta que no hubo observaciones frente a la propuesta del Consorcio STB nuevas, no tenemos, pues, sobre qué pronunciarnos. Las viejas, pues, ya existe el informe definitivo. Y reiteramos nuestra solicitud de que se ratifique. Gracias. Unión Temporal, Movilidad Digital. Muchas gracias. Estoy por un tinto nada más. Sencillamente, doctora, para precisar que el contrato que se nos observa, el cual es ejecutado con el Fondo de Desarrollo de Salud, con la Secretaría Distrital de Salud, presentamos el documento de carga de prueba con la fecha corregida, porque se trataba de un error en la fecha, por ende, se presentaba esa inconsistencia. Pero el Comité Evaluador ya lo verificó frente al informe de evaluación y se pudo aclarar la situación. Frente al tema que observa la doctora, correspondiente a la fecha de presentación del anexo número 8, pues, sencillamente por decir que es un requisito que establece el pliego, establece el decreto reglamentario que orienta este proceso de contratación y ahí no hay lugar a interpretación. El punto se acredita con dos requisitos. La certificación del revisor fiscal, que debe ser de fecha del día del cierre, y el formulario que expide el Ministerio del Trabajo. En esa medida, esos dos requisitos deben ser evaluados conforme a la ley. En este caso, los oferentes que mencioné no lo cumplen, y le pido encarecidamente al Comité Evaluador lo tenga en cuenta. Muchas gracias. Y continuamos con el Consorcio Concesión Movilidad Bogotá. Doctora, aprovechar este espacio, no nos vamos a referir al tema de la observación contra nosotros, pero aprovechamos el espacio también para solicitarles que como ustedes en documento de respuesta a observaciones en la página 79, dijeron, será traslado a dicha superintendencia para que en el ámbito de sus competencias decida de conformidad la posible práctica restrictiva de la competencia en el tema del Consorcio STB y la Unión Temporal Movilidad Digital. Quisiéramos saber acerca de eso, si ya tienen alguna respuesta, pues porque está sometido a eso, este tema, por favor. En el tema del Ministerio, pues por favor en el tema del contrato del concesionario ejecutor actual, a ver qué respuesta nos tiene frente a la solicitud de la red de deudorías. y en el tema de la controversia actual de los ocho meses de prórroga, qué decisión irá a tomar la Secretaría. Muchas gracias. 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 tengamos esa hora para poder proyectar las respuestas que tenemos que dar en la presente audiencia. Ahora, esto sí lo voy a decir yo. Están ustedes afuera, pueden tomar un pequeño refrigerio que hemos dispuesto para que amenicemos esta mañana y podamos retornar máximo en una hora. Máximo.